Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Isabel y soy conocida como El Intensivo Andalvaz. ¡Saluda Peter! ¡Hola! Aquí está, merodeando por la cocina. Creo que le gusta la calabaza. Prepárate para disfrutar de una estupenda tarta de queso y calabaza deliciosa y ultra cremosa. Esta tarta no tiene azúcares y os la recomiendo totalmente. ¡Os va a encantar! Si quieres saber cómo se prepara esta receta, tan simple como quedarte hasta el final del vídeo para ver el paso a paso. ¡Comenzamos! Vamos con los ingredientes. Necesitaremos 30 gramos de eritritol, 2 huevos, 8 gramos de maicena, 160 gramos de calabaza asada, especias cookie spice, estas de aquí, 100 ml de nata para montar, 325 gramos de queso crema light. Para la base necesitaremos 100 gramos de galletas de calabaza caseras, estas de aquí. El link os lo dejo en la descripción del canal. Y 65 gramos de mantequilla light. Empezamos. Cortamos la calabaza en trocitos. A continuación, cocinaremos la calabaza sin piel. Es hora de preparar la base de la tarta. Trituramos las galletas de calabaza. Y a continuación, en un bol añadiremos las galletas trituradas con la mantequilla fundida. Mezclaremos bien hasta formar una pasta homogénea. Voy a utilizar un molde de 15 cm de diámetro desmontable. Es súper cómodo. Ahora vamos a añadir la base de la tarta. Presionamos un poquito con la espátula. Y para terminar nos ayudaremos con un vaso para compactar la mezcla. Reservaremos en el frigorífico mientras preparamos el relleno de la tarta. A continuación, trituraremos la calabaza. En un bol aparte, añadiremos en el frigorífico las especias y la mecena. Si no tenéis esta especia, podéis añadir una cucharadita de canela molida, jengibre molido, clavo molido, nuez moscada y pimienta blanca. Añadimos el queso crema, la nata, la calabaza asada y mezclamos hasta integrar. Una vez integrado, añadiremos los huevos uno a uno. He añadido un huevo, pongo la batidora, añado otro huevo y vuelvo a mezclar. De esta manera se quedará mejor nuestra tarta. Sacaremos el molde del frigorífico y verteremos la mezcla poco a poco con ayuda de una espátula. Ahora añadiremos un poquito de agua en la bandeja de horno. Yo estoy usando una bandeja un poquito más grande que el molde, porque vamos a cocinar al baño maría. Cocinaremos a 160 grados y hornearemos una hora y cuarto. Cuando transcurra el tiempo de horneado, apagaremos el horno y dejaremos la tarta una hora más. Es importante que no abramos el horno en ningún momento, porque si no la tarta se puede estropear. Dejaremos atemperar la tarta y refrigeraremos durante 8 horas. Es hora de desmoldar la tarta y de paso aprovecharé para limpiar el platito. Vamos a preparar nuestro frosting. 100 mililitros de nata montada y 100 gramos de mascarpone. Utilizaré pasta de vainilla y colorante naranja. Por supuesto el colorante es opcional y puedes ponerle el colorante que más te guste. Montaremos el frosting añadiendo la nata, el mascarpone y la pasta de vainilla. Batiremos durante 1 minuto. Y añadiremos el colorante naranja. El colorante que uso es en pasta. Con muy poca cantidad es suficiente. Volvemos a mezclar y ahora añadiremos la mezcla en una manga pastelera. Yo gasto mangas pasteleras desechables, son súper cómodas. Refrigeraremos el frosting. Pasaremos a decorar la tarta. Yo voy a usar una boquilla en forma de flor. Quedé una tarta súper chula con las flores. Una vez decorada la tarta, añadiremos un poquito de canela por encima y unas especias de Halloween de FunCase. Y así quedaría la decoración. Preciosa, ¿verdad? Por cierto, no te olvides de entrar a la web oficial de ItefiBuyMyPath porque estoy regalando ebooks. Ebooks con sabor a chocolate al máximo, por cierto. Y son sin azúcar. Te dejo aquí arriba el enlace como regalo y entras directamente. Te suscribes a la Newletter que es totalmente gratis y lo tendrás directamente en tu correo. ¿Habéis visto que fácil? Ya tenemos nuestra tarta lista. Como habéis visto, ha quedado una tarta súper vistosa. Con los complementos de Halloween quedan muy llamativas. El sabor es lo mejor que hay. Una tarta muy cremosa, muy sabrosa y deliciosa. Si te gusta la Carrot Cake, te recomiendo sin duda que pruebes esta tarta. No podéis iros sin ver cómo queda la tarta cortada. Es una pasada. Mirad qué bonita. Súper cremosa. Se deshace en la boca. Anímate a prepararla porque va a ser una receta que te va a encantar. Un postre delicioso otoñal. Espero que os haya gustado la receta. Que disfrutéis. Si te ha gustado la receta no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Es muy importante para mí que te suscribas porque estarás apoyando mi trabajo. Y yo te lo agradeceré mil. Mil o dos mil o tres mil. Importante. Una vez suscrito. Importante. Una vez suscrito a mi canal. Dale a la campanita para estar al día de todas mis recetas y no perderte nada. Así que muchísimas gracias por estar conmigo un día más en mi canal. Me encanta teneros. Sois mi familia. Sois como una familia virtual. Y estoy encantada de teneros. Cuidaros mucho y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.